Este domingo 10 de diciembre falleció en una clínica privada en Culiacán, Sinaloa, María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, pero hasta ahora se desconocen las causas de su ingreso al nosocomio para un tratamiento médico. La señora María Consuelo estuvo casada con Emilio Guzmán Bustillos y fue residente la mayor parte de su vida de la comunidad de La Tuna, en la sierra de Madiraguato, Sinaloa, donde nacieron todos sus hijos. Se sabe que desde hace dos semanas había sido trasladada a Culiacán para su atención médica. Según la información que se conoce de autoridades de seguridad, la tarde de este domingo, en una clínica médica que se ubica por la calle Escobedo, en el segundo cuadro de la capital del estado, la señora murió a la edad de 94 años. El 21 de septiembre de 2001, doña Consuelo, en compañía de una de sus hijas, se dio a la tarea de divulgar la detención de uno de sus hijos, de nombre Arturo Guzmán Loera, en el interior de un restaurante de comida china en Culiacán, frente a su familia que festejaba los 15 años de una de sus hijas durante la pandemia de COVID-19. Se supo que la mamá del Chapo Guzmán se contagió del virus, por lo que estuvo en aislamiento y bajo tratamiento médico por espacio de tres semanas hasta que logró curarse de este padecimiento.